Bueno, con esta música iniciamos el espacio para adultos mayores que dimos en llamar Los Jubilados Son Trabajadores. Y para hoy tenemos nuevamente de invitada a Araceli Macellone, que fuera funcionaria del FAMI, fuera directora de jubilaciones en dos periodos de la Dirección General de Jubilación de la Provincia, que aún participa, y bueno, tiene un programa radial sobre temas jubilados hace varios años que hoy queremos hablar de ese tema, entre otras cosas. Bienvenida a Araceli, un gusto en conversar nuevamente. Hola, buenas noches Santiago, a Monaniceto y a todos los oyentes. Con calorcito, ¿no?, este verano que se adelantó. Aquí estamos. Sí, está caliente por diversas circunstancias. Nunca más, más literal, el calor, calor climático y también el calor de la sangre que hierve, ¿no?, ante distintas situaciones, bueno, complejas que estamos viviendo en general y en particular, si podemos acercar a vivir momentos más complicados, sobre todo para los jubilados, ¿no? Y en esto tenemos que tener memoria, creo que ese es el mensaje fundamental para todas las personas mayores, para aquellas y aquellos que tuvieron la posibilidad de ser sujetos de derechos a partir de la ampliación de esos derechos y del reconocimiento, o sea, a través de unos regímenes de inclusión previsional, a través de la recuperación desde el 2003 del PAMI, y ahí podemos entrar en mil detalles, ¿no?, de lo que significa en la cotidiana todo esto, la gratuidad de los medicamentos para las patologías crónicas y así sucesivamente. Y sí, hay que hacer memoria, como muchas cosas. Escúchame, Araceli, quería que les contaras a nuestra audiencia y un poco negrificadas a nosotros, acerca de tu programa radial que se emite por Radio Universidad los días domingos, que alguna vez yo fui a charlar, bueno, que nos cuentes un poco la idea del programa y cómo se fue gestando y la realidad actual. Bien, bueno, el espejo para reflejar lo que logramos, para ver lo que deseamos, así lo llamamos, lo bautizamos desde el inicio, con una fecha de nacimiento también muy simbólica, 11 de marzo, fue nuestro primer programa, en realidad era poder construir un espacio donde poder no solo comunicarnos, sino como su nombre lo indicaba, reflejar la realidad de las personas mayores. Y en esto era fundamental la participación de ellos, no solo en cada programa, así como fuiste vos como invitado especial, sino en lo que hace a la producción, a la búsqueda del material, a los distintos talleres que fuimos desarrollando durante estos 12 años, poder ponerle voz, poderle poner también acciones, porque más de una oportunidad convocar a distintas actividades a realizarse. ¿Cómo nace esto? Yo en ese momento estaba a cargo de la UGL VII de La Plata, del Instituto Nacional de Seguridad Social del PAMI, y más allá de la gestión, me parecía que era fundamental un espacio donde poder estar en contacto con las jubiladas y los jubilados, pasar a continuar o no en la gestión o lo que fuera. Hacía muchos años yo que vengo militando, luchando junto a las jubiladas y los jubilados, entonces uno se puede ir de una gestión, pero nunca de ese trabajo y ese compromiso por garantizar derechos. Así es que nació una propuesta que le hicimos a Radio Universidad Nacional de La Plata, donde si bien siempre el destinatario de sus transmisiones eran precisamente toda la comunidad universitaria, poder ampliar a este nuevo grupo que necesitaba, necesitaba tener la voz y necesitaba tener una escucha también. Es así que también comenzamos con las llamadas en vivo, durante, recuerdo era el 2013, le cambiamos el formato invitando que cada oyente se fueran anotando para participar en algún programa en vivo o en algún año nuevo, hicimos al revés, salimos nosotros a buscar a esos oyentes que constantemente llamaban los que más numerosamente llamaban y decirles, íbamos y les golpeábamos la puerta de su casa para ponerle la cara a esa voz y a ese espacio de encuentro de cada domingo. Digamos, un formato que cada año va cambiando, como van cambiando quienes participan. Algunos, como dicen los artistas, se han ido de gira y en esto es, vos viste que aquellos que nos comprometemos con la lucha, como dicen, ni la muerte nos matan, nos siembran. Y es así como el equipo siempre va creciendo. También esto generó la posibilidad de generar un programa sociopreventivo, en un momento en el PAMIC, a través de un convenio con la Facultad de Comunicación Social de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, donde generamos el programa Sintonía Mayor, le llamamos, que eran talleres de locución, de radio, en cada centro de jubilados, y que cada uno generara su propio programa y tuviera un espacio en cada radio comunitaria de cada barrio. Y también en El Espejo tenían la posibilidad de ir una vez al mes los distintos grupos. Así que esto siempre nació de una idea de construir colectivos, de generar un saldo organizativo y sobre todo de empoderamiento, ¿no? Que no fuera mi voz la que se escuchara, sino precisamente la de aquellas y aquellos que muchas veces no han tenido voz en la historia de nuestra patria. Escúchame, Araceli, hoy hablaste de la memoria y, bueno, es interesante, como vos la reivindicás siempre, recordar a Norma Plá y, bueno... Y los jubilados de Plaza Lavalle, y a todo ese colectivo, sí. Bueno, contanos un poco para los más jóvenes... A los más jóvenes, y algunos recordarán, digamos, seguramente tus oyentes, los más grandes, los que pintan cana, como vos, como yo, pero otros, los más jóvenes, por ahí, en algún programa, de algún canal haciendo memoria, o algún... siempre hay un espacio periodístico para recuperar la que fue nombrada por los jubilados como la banderada de los jubilados, ¿no? Norma Plá, como muchas, como nuestras madres, como nuestras abuelas, ¿no? Que ante la realidad y ante las injusticias, esas amas de casa que se arremangaron en el de Lanzal y salieron a pelear. Norma era pensionada, vivía en Banfield, en el barrio San José. Su hijo estudiaba arquitectura aquí en La Plata y un día, en este año 1991, cuando se modifica la ley 24.241, y se congela el haber jubilatorio en 140 pesos, como era uno a uno con el dólar, 140 dólares, no tenía, pues, a veces se hizo también poner trabajo, changuear la posibilidad de darle para tomar el buen para ir a estudiar. Y es así como salió a la calle. Y como ella, otros tantos, sobre todo el grupo inicial de estos jubilados de Plaza Lavalle eran de zona sur, Banfield, Quilmes, Loma, y fueron los que levantaron la bandera, la antorcha, inmediatamente, digamos, lo que fue la visibilización de la problemática que estaban teniendo los jubilados, el planteo de los 450, la lucha por los 450 en el haber jubilatorio, la lucha por la recuperación de un PAMI para los jubilados, y la defensa del PAMI ante los intentos de privatización por parte de Alderete. Así es que, bueno, con norma, compartir no solo esa plaza, compartir ese invierno desde el 91, donde algunos se recuerdan o buscan, dice que ahora con los buscadores, con los dispositivos digitales se puede hacer refrescar más la memoria. Se había ido, uno de, había llevado una vaca y si la vaca no daba leche, no se comía, no se desayunaba, no se, bueno, era mostrar la realidad que vivía en cada hogar, cada jubilado y cada jubilado, ¿no? Destinados directamente a esperar la parca, ni más ni menos que eso. Y ahí salieron, ahí empezaron a plantear, aparte, un grupo muy ecléctico, se le diría ahora, con distintas realidades, pero con con un solo objetivo, la dignidad, la dignidad de los jubilados. Luchar por aquello que eran ni más ni menos que la posibilidad de parar la olla, pero también por el cuidado de su salud. Estamos hablando precisamente de los años 90, del neoliberalismo en una de sus facetas de mayor esplendor también, con la privatización de las empresas del Estado, con la aparición de la desocupación como un miembro más en la mesa familiar, ¿no? En cada familia un desocupado y lo que esto conllevaba y sobre todo injusticia, creo que era aquello que hizo que les ardiera la sangre en las venas también. Y en eso, bueno, en aquellos años después de la marcha 100, desjubilados, su metodología de lucha, muchos sectores, sobre todo desde el, por ahí, hasta progresismo, cuestionaban la metodología en esto de tan ecléctico, se tiraron las vallas por primera vez de la Casa Rosada en esa marcha 100 desjubilados, o una vez, recuerdo a Aldo Rico, que en su momento, a ver el cara pintada a Aldo Rico, pero que estaba en esos años 90 como diputado, y a Matkin, que era el presidente de la Cámara en ese momento, agarraron con un balde del agua de la Fuente que estaba podrida de Congreso y le tiraron, digamos, todo muy simbólico, ¿no? O, lo que muchos recordarán, el acercarse a la puerta de la Casa de Cavallo, del mayor responsable de la Ley de Convertibilidad, pero, sobre todo, de la exclusión de, o el operador, ¿no? Más que el mayor responsable era, también, el operador de los grupos de poder en cuanto a que este era un país, debía ser un país para muy pocos y, sobre todo, digamos, no era un país para mayores, donde la ley del mercado era la que establecía las reglas. Y, y en esa ley del mercado, de la oferta y la demanda, los mayores los tienen como pasivos, ¿no? Y esto, tantas veces hablado, discutido, de la resignificación del aporte, no solo en la experiencia, la capacidad de trabajo, los saberes, la construcción de saberes que tienen nuestros mayores y que solamente en el marco de un proyecto de país con inclusión, un proyecto de país nacional y popular, es donde tienen espacio a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a ser parte de esta comunidad como lo son. Y, bueno, Norma y los jurados de Plaza Lavalle fueron a mostrar la verdad de la milanesa, como se dice en el barrio, ¿no? Esta realidad que padecían y que muchas veces, a diferencia por ahí de otros movimientos que tienen, ya sea, los trabajadores a través de sus sindicatos y a través del paro poder manifestar la forma de lucha, el movimiento estudiantil, también en los años 90, en la lucha en contra de la Ley de Educación Superior de Buritoni, donde era la privatización, la incorporación, digamos, perder las bases de lo que fue la reforma de la educación, bueno, eran juntos las movilizaciones, las luchas, estudiantes, trabajadores, los jubilados, como tiene que ser, como debe ser. Y, con Norma, bueno, muchos recuerdos, compartir un viaje, Norma y yo éramos de hablar mucho y recuerdo un viaje un primero de mayo desde La Plata a Jujuy en un colectivo escolar a conmemorar un primero de mayo y a luchar, estaban en plena lucha en Jujuy, en ese momento como dirigente de los trabajadores del Estado estaba el Toro Santillán y, bueno, ir, también movilizaron compañeros en su momento de Santa Cruz, de las luchas mineras en Santa Cruz de Río Turbio, nos encontrábamos, era la necesidad de unir a las luchas para unir al pueblo, ¿no?, como base fundamental y romper los espejismos de ese primer mundo del neoliberalismo que no era tal, que era para muy pocos, para algunos, para los que ahora viajan en avión, que van a las estancias de Lewis, de los ingleses que se han apropiado no solo de nuestras tierras, de nuestra agua, pero también y pretenden siempre seguir avanzando sobre nuestra soberanía. Y cuánto, hoy cuando decías, ¿no?, este calor, el calor de la indignación, pero no de la impotencia, creo que nuestro pueblo ha demostrado a lo largo de su historia, ¿no?, su capacidad de organización y lucha ante estos embates no solo del imperialismo sino de todos aquellos que son sus esbirros o que tratan precisamente de acallar al pueblo, de hambrearlo, de excluirlo, ni más ni menos que eso. Norma simbolizaba... Sí. Bueno, este... hablaste al principio de la memoria, estuvimos hablando de Norma Plá, este, ahora se volviste al presente. El tema de... Bueno, vos planteaste que los jubilados tienen que tener memoria, y bueno, dentro del tema de la memoria está este... el gobierno del Quinerismo de 2003 al 2015 y lo que sucedió el jueves este... con la sentencia que era como una especie de crónico de la muerte denunciada porque todo el mundo sabía que iba a salir lo que salió más o menos, lo que salió podía variar ya de años de prisión, pero de todo modo lo esencial era la... la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Este... no pudimos ir porque se rompió el micro pero habíamos juntado bastante gente para ir. A mi juicio había que ir ese mismo jueves, también había que ir este lunes aunque parece que se pospuso para el otro lunes. Se pospuso porque Cristina dio positivo COVID. Ah, bien. es por eso está en... en la parte... Claro, es más, el encuentro del lunes era en función del Grupo Puebla, la reunión del Grupo Puebla se ha suspendido, así que estamos todas y todos convocados el 19 de diciembre, una fecha también más que sentida para nuestra patria, ¿no? Y en esto acuerdo con vos el tema del jueves de estar... pero no solo el jueves, creo que hay algo que todos en esto de tener memoria para poder saber cómo no solo construir y defender el presente y construir futuros posibles, ¿no? En todo lo que fue el proceso del 2003 al 2015 en cuanto a ampliación y reconocimiento de derechos para nuestros mayores fundamental. Yo por ahí... ¿Sí? Perdón. Perdón. No, es muy breve porque aparte ya estamos en tiempo pasado inclusive, pero a mí a través de las charlas que van generando distintas personas, en este caso vos, Araceli, digo, me suenan distintos nombres, vos lo nombrabas recién al perro Santillán. Yo me acuerdo que en la etapa del menemismo o menemato, yo lo reivindicaba mucho al perro Santillán. Pero, ¿qué fue lo que pasó con personajes como ese? Que durante el mejor gobierno, durante la mejor etapa que hemos tenido en nuestra vida, se puso en frente. Y no sé, no le tendrías que preguntar al perro. No, pero, ustedes han tratado, yo nunca lo traté, yo tuve que tener la suerte de alguna manera de no tratarlo, en todo caso. Visto dónde se pusieron después, igual que Adolfo Rodríguez A. Mira, en esto yo creo primero que los pueblos se van formando y fogeando a sus líderes y a sus dirigentes, ¿no? Y los trabajadores también, a ver, el perro representaba no solo una organización política, sino una organización sindical. Y en esto, en cuanto a la modificación de las conducciones en las organizaciones sindicales, pues hay cosas muy específicas que seguramente deberíamos preguntarle directamente a él. Pero creo que lo que después, y no es casual, ¿no? Que hoy, si hablamos también en cuanto al pasado y el presente, que Milagro Sala siga presa. Milagro sintetizó el proceso de lucha de todo lo que fueron también los años 90 de la lucha no solo de los trabajadores organizados, precisamente sintetizó el nuevo sujeto político y social que era la aparición del movimiento desocupados. también, recuerdo en los años 90 que algunos decían, cuando yo, digamos, empezamos a transitar y a reunirnos con compañeros en esto de unir a los que luchan para unir al pueblo, había unos compañeros de una organización estudiantil que se llamaba G20 que para manifestar su lucha contra el menemismo se llegaron a coser la boca demostrando para visibilizar el hambre de su pueblo. Milagro fue producto Milagro Sala de todo ese proceso. Cada una de nuestras provincias de nuestras regiones porque muchas veces nos quedamos acá lo que pasa en Plaza de Mayo en Plaza Congreso a los humos y nos alejamos un poquito de la plata pero en nuestro país hay gestas de lucha y compañeros que han ido precisamente bueno, todo lo que fue el movimiento piquetero yo soy de Neuquén criada en la Patagonia y todo lo que fue digamos la lucha en su momento eran los fogoneros después fue piqueteros pero cada una de nuestras luchas va dejando esa vasta esa semilla donde germinan y nacen nuevos líderes es así y en esto también en lo político creo que hoy si hablamos del presente o lo que fue del 2003 al 2015 el liderazgo de Néstor el liderazgo de hoy de Cristina Fernández de Kirchner es indiscutible pero en esto que por ahí para ir de digamos del que hacer ahora yo te digo lloré de emoción como creo muchos no de dolor sino de emoción de la fortaleza y la grandeza y de la dignidad de la compañera que tenemos pero por sobre todo de los ovarios que más de uno no tiene lo que tiene que tener para patear los tableros que establece el enemigo que establecen los grupos de poder donde como ella bien lo dijo ¿no? el que quiera ser títere bueno ahí está más que claro me parece que esto abre un debate que siempre lo tenemos que tener de cómo poder sobre todo participar y garantizar que haya un saldo organizativo pero en esto es un llamado yo lo tomé creo que la emoción de decir bueno a esa calmachicha que así lo siento que en esto de cuidar alguna forma donde por ahí lo que resistimos en los 90 como muchos de los compañeros que aún son muy pocos pero que quedan vivos digamos de lo que fue la resistencia a la proscripción del peronismo no es ni tuiteando ni está bien es el mundo que vivimos venimos de una pandemia es más estamos hablando ahora que donde uno es el barrio pero a veces desde alguna diligencia compañera se plantea que falta organización que hay que planificar y la organización tiene que ser al calor de la lucha porque en los tiempos muchas veces te lo imponen el enemigo no uno entonces si vos vas a esperar para accionar la mejor organización por ahí estás ayudando a tu propia derrota en esto yo creo que primero que para construir una organización como te decía tengo una confianza casi fanática de la capacidad de lucha de nuestro pueblo muchas veces los militantes hemos quedado atrás de lo que nuestro mismo pueblo nos plantea como lucha cuál es el tablero donde hay que pelear y en esto por ahí muchos compañeros por ahí de los jóvenes yo tengo hijos adolescentes donde digo nosotros mi generación como la tuya siempre fuimos a las plazas a luchar digamos no tuvimos la oportunidad como ellos de ir a a celebrar victorias es más los 40 años de democracia yo tengo 55 pero toda mi infancia bueno fue criada en la dictadura y en esto creo que el llamado está cerrado cada vez que le falta un plato de comida a uno de nuestros pibes que le falte medicamento a uno de nuestros viejos que le falta el espacio para poder participar y es responsabilidad de todo y ahí está así es que en esto redoblar el esfuerzo el compromiso creo que el coraje y las agallas como pueblo nos sobra y lo hemos demostrado y que regionalmente también sea en un contexto que debemos no solo debatir sino accionar ser consecuentes coherentes entre lo que pensamos decimos y hacemos fundamental bueno agradecemos mucho y bueno este año no sé pero el año que viene te vamos a volver a convocar para charlar un rato largo bueno les agradezco a ustedes y algún domingo los espero en el espejo vamos a reflejar realidades muchas gracias a ustedes bueno un abrazo grande y para el próximo año que se avecina y para mañana coraje dignidad mañana no por el partido mañana como un mañana de cada día ahí me acordé también estamos en este contexto lo que nos caracteriza está en nuestro ADN no podemos renunciar a nuestro ADN hasta lo identitario en nuestra capacidad de lucha abrazo perfecto gracias Santiago son y 33 vamos a institucional y lo tenemos ahí puerto ya me espera allí bueno ¿te parece bien? sí institucional Dayana o o o i i i i i i i i